No sé, tanto sufrimiento en esta vida, en una semana perdí a mi mamá, a mi papá, me quedé sin trabajo. No aguanto mal la vida, no tiene sentido para mí. No sé por qué hay jóvenes que dicen que la vida con Dios es mejor, pero yo he buscado y he intentado buscarle. Más sin embargo, solo problemas tengo. No aguanto más. No aguanto más. Si Dios me prometió que tuviera fe, tuviera paciencia, pidiera con ansiedad. No me cansara de pedir que tuviera fe. Yo lo tengo, pero que he fallado. No tiene sentido la vida para mí ahora. Padre, perdóname Jesús por lo que estoy a punto de hacer, pero no aguanto.